Dicen que por las noches no más se liban, puro llorar Dicen que no dormía, no más se liban, puro tomar Juran que el mismo cielo a su estremecía, oír su llanto Como sufrió por ella, que hasta su huerto la fue llamando Cucurucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc De que orar Reír De pasión mortal De pasión mortal María Que una paloma triste Muy letariana Le vi a cantar A su casita sola Con sus puertitas De pared Jura que esa paloma No es otra cosa Más que su alma Que todo día bien le espera A que regrese la desdichada Cucurucucu Paloma Cucurucucu 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 No llores Las piedras jamás Cucurucucu 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 Cucurucucu